El resumen que presentamos a continuación forma parte del trabajo que realiza el grupo de estudios del Centro Nagarjuna de Valencia para tratar de profundizar en el tema de la vacuidad. El libro elegido es Introducción a la vacuidad y el capítulo que se resume aquí se llama Fuentes fiables. En él, la Masonkapa, después de leer a Nagarjuna y Chandra Kirti, nos presenta su obra, El gran tratado de los estadios en el camino a la iluminación, que nos sugiere que leamos con detenimiento y atención para despejar todas las dudas que se nos puedan presentar. Una de esas dudas gira en torno a lo siguiente. ¿Es posible que la conciencia gustativa, la conciencia olfativa, la conciencia visual y la conciencia auditiva puedan ser fiables? Nos podemos fiar de las conciencias convencionales, sería la pregunta, y la Masonkapa responde que dichas conciencias son válidas. Sin embargo, los oponentes responden a continuación, citando al Sutra del Rey de las Concentraciones, que las conciencias visuales, auditivas y demás no son cogniciones válidas, y que el mundo no es válido en ningún sentido, tal y como dijo Chandra Kirti. Sonkapa, después de leer detenidamente su obra, la obra de Chandra Kirti, concluyó que las conciencias o facultades sensoriales son válidas, pero que en cambio ellas no nos pueden decir si algo está vacío o no de naturaleza inherente. En este sentido, las restantes escuelas diferentes a la escuela madiamica presanguica responden que si una conciencia es válida, ha de conocer la naturaleza de su objeto, o ese objeto ha de tener su propia naturaleza. Chandra Kirti responde que no hay una esencia de la mesa o una esencia de la silla. Existe la mesa y existe la silla, pero no existe tal y como aparece. Y este es el aspecto equivocado de nuestra percepción. Los ojos, los oídos y demás están equivocados en este sentido, pero no son erróneos. A partir de aquí, Baba Viveka, el exponente de la escuela madiamica esvatántrica, coincide con la escuela madiamica presanguica, que a nivel último, las cosas no tienen una naturaleza intrínseca, pero a nivel convencional, las cosas sí tienen naturaleza intrínseca, y es debido a eso que las podemos diferenciar. Este es un tema difícil en el que conviene profundizar. En el análisis último, o en la realidad última, los fenómenos no pueden ser hallados. Los fenómenos no los podemos encontrar. Pero en la realidad convencional, los fenómenos surgen, se presentan, con o junto a la existencia inherente. Esta existencia inherente recubre totalmente los fenómenos y ha de ser eliminada, ha de ser mitigada mediante diferentes razonamientos. El surgir de pendiente es uno de los razonamientos más elogiados por la Amazon Kappa. Con él, se afirma que los fenómenos no tienen existencia inherente porque surgen dependientemente. Al aplicar el razonamiento del surgir de pendiente a los fenómenos, su naturaleza inherente va desapareciendo y eliminándose. El siguiente apartado se llama ¿Cómo surgen las cosas? Nagarjuna aquí refuta la existencia esencial con el razonamiento que se conoce como fragmentos de diamante o rayos barra. Se puede enunciar así este razonamiento. Las cosas no surgen de sí mismas, ni de otras, ni de ambas, ni sin causa. Son Kappa explica para quienes creen en una producción real o existencia real que las cosas existen sólo convencionalmente y que surgen de cosas que existen convencionalmente. La Amazon Kappa insiste en que este proceso, el que las cosas existen convencionalmente, es fiable y misterioso. Fiable porque todo el mundo conoce, por ejemplo, que a nivel convencional el fuego quema. Y misterioso porque es muy difícil llegar al fondo del funcionamiento del surgir de pendiente. Por otra parte, Chandrakirti constata que al eliminar por el análisis que las cosas existan mediante las cuatro posibilidades, concluyen que todos los fenómenos surgen de manera dependiente. A este respecto, los oponentes señalan que si las cosas o los fenómenos son producidos dependientemente, al fin y al cabo son producidos. Chandrakirti responde que sí, efectivamente, son producidos dependientemente, pero son como reflejos in y sin existencia inherente. Acaba este capítulo con la recomendación de la Amazon Kappa para utilizar adecuadamente el término inherentemente. Finalmente, en el apartado a enseñar con habilidad, se subraya que los primeros escritores madiamikas estaban muy interesados en refutar las filosofías realistas y esencialistas, tanto de budistas como de no budistas. Una filosofía realista y esencialista implica la tendencia a aceptar que las cosas tienen su propia naturaleza objetiva. Son Kappa estaba interesado en refutar las interpretaciones nihilistas del madiamika en el tíbet, tal y como vimos en los capítulos anteriores. Finalmente, aceptando que nada existe en y por sí mismo, lo que hagamos tiene una gran importancia porque dará forma al futuro del mundo. No. 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 No.